y vamos a firmar un rato acá para ver si aparece algún animal interesante hay un tapir por ejemplo que son comunes en esta región más comunes todavía venados como decía ha llovido bastante los últimos tres días el río creció bastante y está sucio está sucio pero está más crecido se viaja más rápido se camina con más velocidad con menos esfuerzo aquí es el límite de la mosquitia con el departamento de colón en un río que río es ese río guasipín el río guasipín a camarón comido y eso cuisipín es camarón guasipín es camarón en mis quito camarón en mis quito y siempre acompañado de los compañeros de viaje verdad y tan saben mino y los compañeros de atrás de alemania y monchito el guía la tipo indiana jones de la de la biosfera ojalá apareciera un venadito ahí para verlo un tapir pero vamos a ver mañana a ver si nos levantamos temprano mino para encontrar como la vez pasada un par de tapires ahí en la mañana temprano montones de iguana si se han visto nutrias aves de diferentes tipos pero la lluvia ha molestado un poco los últimos dos días y medio porque llovió fuerte se ha calmado llueve por ratos pero ahora se ha calmado un poco más el río ha bajado un poco esta es la reserva núcleo de la biosfera allá completamente virgen el bus que nunca ha sido talado para dar a conocer que esto es una área completamente recóndita de honduras muy pocas personas tienen la posibilidad de venir y conocer la zona por eso la mostramos para que sepan del paraíso olvidado por los hondureños el paraíso salvaje olvidado por los hondureños la biosfera de reserva de la biosfera de río plátano son kilómetros tras kilómetros de río conserva completamente virgen otro otro río que viene a desembocar y son ríos que adoran los los tapires para venir a bañar principalmente por las mañanas temprano y durante el día son en un sitio ideal para todo lo que son los tapires o dantos que habitan en la reserva de la biosfera de río plátano estamos en la región de pomukir nos dirigimos a la región al campamento siguiente que en el río el río cuya mil las temprano son las seis y diecisiete de la mañana esperemos ver aquí algún animal más grande como tapir venado o algún otro animal en la cima grande esta región tiene mucho tapir en esas playas así se ve fácilmente un un venado en esos puntos ahí son bonitos buenos para pescar con cordela ahorita no se da no da para 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 hacer buceo porque el río está muy sucio llovió mucho unos días anteriores ha habido un poco de lluvia los últimos dos días y medio pero menos ha servido para que el río baje su caudal y la navegación está bien tranquila relajada bonita se puede apreciar muy bien el paisaje con tranquilidad sin sin estrés de tener que caminar como en el subterráneo que es muy un esfuerzo muy grande pero ojalá encontremos algún animal bonito para afirmar estamos plenamente en la región de la mosquitia en esta región la zona es más plana el bosque es más plano no hay mucha montaña es quebrado pero no tanto ahí se tiró una iguana si se puede apreciar una iguana desde arriba se avientan desde arriba cuando lo ven pasar a uno las iguanas las núcleas rápido se esconden es difícil poderlas firmar pero muy tranquilo eh extremadamente agradable ahora este río se pone muy bonita el agua cuando está bien clara cuando no ha llovido en pleno verano pero la navegación es más difícil es difícil porque hay que remar más ya no podemos hacer mucha bulla porque si hay algún animal se va a espantar allá se tiró un otro animal hace poco más de todo ahorita son iguanas más que todo ahorita son iguanas hey roland hot roland 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 Annika va a volar va a volar Un mono araña Estamos viendo en el sector de Pomukir Está tranquilo ahí No se espanta, es un manso La verdad que no saben a lo que se expone con los humanos que los buscan para comérselo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!